¿Te parece al padrino? Todos duro, maestro. ¿Te parece al padrino? ¿Te parece al padrino? ¿Te parece al padrino? Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Fernando me abrazó y me dio un beso, ¿vieron? Esa señal de grandeza que me quiere de corazón De mi alma, mi nobleza Ve que está cumpliendo su sueño en gran parte gracias a mí ¡Oh, oh, 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 oh! Música Mira como tiene el público Mira como tiene el público Un solo pianista No es un reggaetonero Ni nada Es un pianista Mira como tiene el público Música Mira como tiene el público Corazón por haber rescatado a ese hombre Agradeciéndome a la gente Por haber rescatado a ese hombre Y darle, darle, darle vida A lo que parecía que no tenía vida Vamos a compartir que el talento de Fernando Que el mundo llegue lejos Mi gente Que llegue lejos Que llegue al universo De donde salió A compartir mi gente Vamos a compartir 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 Todo el mundo Compartan Como Un maestro Con los ojos cerrados Miren lo que es lindo Con la ropita que le mandaron Caballero Gracias por Por ayudarme A ayudarlo Caballero Gracias corazón Por esa ropita que le mandaron Mírenlo Miren lo que es lindo Caballero Gracias Gracias Miles de veces Gracias Un salvaje Miren lo que es lindo 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 mi gente, rescatamos un hombre de la calle, un gran talento de la calle